¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? 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 Eso es lo que yo alego. Alonso, sí, vete ahí. Negro, negro, pues. O sea, el personaje que usted se creó fue oscuro hasta la chinga, pero... Y eso creo que otro más negro, pero no. Es más bien canelito, hombre. Yo me hago por aquí. Yo necesito supervivencia en la noche. ¿Soy quién lo va a ver a uno, hombre? El pego le invita, pues. Hágale, pues. No se me hace en un taco. Ah, que, 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 Omar, está aquí en pelota aquí, marica, está aquí haciendo huelga, pues. Nos tenés haciendo taco aquí en la fila, ¿ah? Ahí fue el invitado, Omar, vea. Llévatelo ahí. Y a Steven también. Apenas inicia ahí, caiga el helicóptero, seguro. Ahem. Oye mano, una mierda marica, ¿dónde está? Ya te di, ya te di eso que por el marcador de encima marica no se ve una mierda Espera, ¿no? Está uniendo Voy conectando A ver, a ver, un poco ahí, ¿no? Oh, pegate ahí el riñón, apenas llegues Te vemos ahí sufrir, ¿dónde es que está Lomar? Ahora ve que está Lomar Perriendo, perriendo Lomar, perriendo, échate tierrita, por favor No, por favor, muestra de gas hacia ahí Ya apareció student, pegate, grabario student Pegate su... Ya está chapaleada Bueno, te explico como que se saltó en tu pantalla el video introductorio Te explico de que va No, pero no el de la isla Esquelí y todo roche, sino como caímos aquí Ah, vale, vale, con los drones Llegó como una especie Vale, perfecto Bueno, cúrate con el EV Déjate presionar Pégate el riñón Deja ahí Eso es la venda, marica Si sufres una vida grave, mira lo que te pasa Tienes que sacar espacio para pegarte ese riñón Así Y apenas te lo pegues Y te queda faltando vida, te tienes que echar la jeringuilla Vale Listo Bueno, vamos compadres Vamos detrás de ti, mamá Bueno, vamos a buscar Supuestamente a más sobrevivientes Si presionas una vez La crucecita hacia abajo Te va a aparecer el interfaz mostrándote la misión Y al fondo te aparece Si lo vuelves a apretar Se te quita Acá no es donde nos Donde salió un man que se extorsió ahí ¿Se extorsió? No me acuerdo Que era soldado Que era soldado y mató al compañero No me acuerdo No le spoileen al estilo que apenas la inició, compadre La idea es si nosotros dos Uy, marica, pelas Que no se dio nada bien Esa noche más oscura Si está bien oscura Marica, nosotros Uy, uy, uy Agáchate, va, mar, que hay uno Uy, 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 agáchate Que no te lo muestro Te lo muestro Vuelve ahí Vuelve ahí Uy, mar, marica Pero era para que lo vieran No para que le dispararan Ya está amaneciendo Ya está amaneciendo, marica Ya estamos dando flombo Dale, pues, que me estás dando Digo, puta, la arma se mierder Y se esconder Un gonorrea Esperate Un gonorrea Omar, tranquilo, tranquilo No dispara tan rápido, marica Que esto no es Call of Duty, marica Si no es que lo tenía el cabecero La gonorrea va a pasar Esto es como un metro arriba Carechimba, el cabecero No, ese güey quise amarrar el zapato La gonorrea, hombre Ah, bueno, eso sí Que se agachó Uy, marica Pero ya le estamos La disparo Uy, gonorrea Por ahí escucho gente Uy, gonorrea No tengo ni un arma, marica Ah, sí Con RB Presiona una vez RB Ah, y gonorrea Me lloró Ya que ahora No, barbarico Esperate, es que Uy, gonorrea Sí, presiona una vez RB No con el que ¿Por qué no? Espera, esperas, tío ¿Cómo que no? Sin apuntar Apunta y presiona RB Ah, pero a ti te aparece apuntando en primera persona o en tercera Pero yo me puedo recuperar, hombre Están acarpiéndome ahí Espérate, hombre, marica Que es que no podemos ir a parar Si todavía viene gente, marica Espérate Presiona el de la cámara hacia adentro El J-State Vamos para apuntar con la mira Vale Y te cambia de hombre, ¿no? Presiona el SRB ¿Sabes cuál es el SRB? No con el que disparas Sino con el de arribita RB Entonces tienes que cambiar los controles, marica Porque ¿Sabes cuál es el SRB? ¿Cuál es el SRB? No, carechina Pues aquí te estoy diciendo Que ponga atención ¿Con el que disparas? Pero el de arriba El botón de arriba El otro gatillo Ese, hijo de puta Ese es Bueno, uy, Omar ¿Quién es este que está herido? Uy, yo no veo Bueno, yo igual solo tengo vendas El que esté cojeando por ahí Que pegue el riñón Ah, sí, si estás en una matica Se te pone oscura Pero si estás ahí En pleno Campo Bueno, vamos pues, tigres Llegamos un poquito más A la marica Tenemos que verlos Antes de que ellos nos vean a nosotros Conorra no me pone ninguna venda Este perro Si tiene vendas Deja el botón RB presionado Omar, ¿sabes cuál es? El mismo con el que cambia Sí, yo lo estoy presionando Déjalo presionado Y selecciona con el de la cámara Yo solamente puedo Arrojar balas O tengo dos vendas Ah, sí Estos son balas, mira Para distraer De la no actualización Tirar balas Para distraer La seleccionas Dejando de re Presionado Y con el de la cámara La pones Y lo tiras con el EV O sea, con el que tiras Las granadas Oiga, que hija puta Güiro, no cubras Ah, espera, espera Pégate 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 que te tiramos moneditas Por el esposo Bueno, todos estamos jodidos Más o menos Igual Vamos Bueno, estamos aquí Pues No fuimos Yo todavía tengo este mocho de armas Espérate, yo me robó una Por allí De los que murieron Güero Ah, mira Aquí podemos ya nos los caer Mira Como los caen No se desaparecen Si te toca esconderlos Cuando los matemos Por si de pronto los pillan Tenemos que llevar Al espacio con una armita ahí Que es que estoy con ese moncho Acá 12 No No Que fue Es esto Es hasta cubre Coger arma Bueno, me llevo dos armas Se pueden llevar dos armas principales Entonces Pueden coger otra Acá 47 No Esto no Pueden coger ya Dos armas principales Bueno, me llevo esta otra Omar, ¿estás ahí? Puedes llevarte otra arma si quieres De las que están en el piso Por acá, abriendo más De las que están en el piso Estas que soltaron estas manos Te puedes llevar otra si quieres Hasta que tengas dos armitas Que llevarte Eso De la otra por allí Por allí hay otra ¿Ves que aparece por allí con un plum? Una flechita blanquita De aquí Estas son armas Estas son las armas Que ellos sueltan Aquí donde estoy parado Hay otra Y está buena La que quiera Listo Buena, buena El objetivo es ir allí Entonces vamos yendo hacia allí Ya por aquí Pues ya después de esta bala acera No creo que hayan más enemigos Algunos por aquí Cerquita Si se quedan quietos en frente de la cajita Le muestra si su arma es mejor o peor Y ciertas estadísticas La pueden desmontar o cambiar Si la desmontan Tiene piezas Y pueden utilizar para mejorar otras armas Y si se la llevan Pues la cambian Simplemente por la que tienen En ese momento en las manos Mierda Mis hombres Tenemos que llegar aquí A ver si este man sobrevivió Podemos coger Podemos coger benditas Yo me llevo unos Jeringuillas aquí Ahí Jeringuillas Vale Este es el objetivo Aquí llegué Comprobar Hermano No sobrevivió No sobrevivió Ni el perro Madre mía Todos vienen a chismos Nada que hacer Se aburrió Se aburrió marica Pero mira Como que le dieron fuego a hablar Mira Este es sobrevivió Le dieron bala Dos pepasos Ese fue quizás Uno de los Que está por aquí Hombre Está aburriendo Nada Estoy por acá Explorando Ah bueno compadre Mira por aquí Ah mira Si apuntan Apunten a un lugar Y presionen Pueden poner un marcador Para señalarle algo A alguien De esa misma manera También marcamos A los enemigos Para hacer el disparo Sincronizado Le dice ¿Por dónde vamos ya? Bueno Me dice que es por allí El puntico Estamos a 600 metros Es por aquí Pero veo que hay como Este bunker aquí Hay cositas adentro Para encontrarme Simplemente busquen El rombito Que hay encima De las cabezas Y así encuentran Los amigos Ya sabes cómo correr ¿Cómo se tira el suelo Así? Sí Se le va a jugar Llévatelo Presiona de varias veces Como se le va a dar un gol Presiona de varias veces Para tirarte hacia el suelo Si necesitas esquivar Si necesitas esquivar Balas o algo Aquí hay como cositas Y munición Escucho voces por ahí A lo lejos Preguen a coger de todo Porque pues Como veis Estamos haciendo un culo De De cositas Bueno Ya cogimos granadas Y cositas Les va a aparecer En el menú Rial Si dejan el botón R Presionado Ya es Coger granadas Cambiar a jeringuillas Vendajes O tirar las balitas Yo tengo también tres Bueno vamos tigres Me dice que es por allí Vamos vamos Aquí estamos A ver A ver Me dice que es por allí Entonces también Le aparece el mismo punto En esta dirección ¿No? Aquí vea Vale Esa es donde tenemos que ir Escucho voces Por aquí No sé No escucho voces Hermanos como alegando Por ahí Hay dos enemigos Así es Esa es ataque Cuerpo a cuerpo Tienes que acercarte Y como ejecutarlo pues Por la espalda O por delante Antes de que él te dispare Por allá veo dos Podemos seguir Derecho Pelando nada Locas Como quieran Si quieres Practicamos el tiro Sincronizado Con eso Ya Apuntas a un enemigo Y se pone aire Listo Escoge con Omar Si A cuál le van a disparar Al A Y al de quién Se tienen que coordinar Para hacer el disparo Cuidado Que va por ahí Omar Tejas Recuerde El nivel De detección Si está Muy cerquita Te ven Hoja De Steven Ustedes dos Coordinen el disparo ¿Quién le va a disparar? ¿A quién? Espérate que no veo a nadie Coordinen el disparo Entre ustedes dos Ahí se los marqué A cuál le va a disparar A o a ver Están juntos A con los redes Por eso Por a cuál Digan ustedes dos Steven ¿A cuál le escoge? Vale Ustedes Disparenle al dedo Omar Coordinense Una Bueno Ahí se van a ir Detrás de los contenedores No ya Espera que Perdimos Sí Hay dos Coordinense Hagan un conteo De cuenta Tres Y disparan Ahora Quedaban juntos Goño Acá Por eso Los van a ver Amigos Amigos Se me escondió Una Una Nos van a ver Ahí Nos van a ver Marica Los enemigos No esperan Marica Los enemigos No esperan Es que Omar Se le hace ahí De frente Marica Tal vez No piense Un poquito Marica Oiga Si le mando el pie Paso y fallo Te he dicho Que se lo verá Pero yo pillé Cuando se lo pego Usted si diría Por ahí Donde está ese enemigo No me vería Aquí al frente Sentado Está aquí Sentado Marica Venga Si hay que pillar Que el enemigo No hiciera Yo cuando no había mandado El primer Qued caso Y fallo A ver Abrir aquí ¿Qué es esto? Ahí No mataron A Charito Porque yo ya tenía Ese otro El cabecero Aquí Te paso Entonces Ojo Tienen que coordinarse Por eso les dije Escojan rápido Y escondas Y disparen Porque se pueden A pelizarla Y los matan Ahí quedó Ahí quedó Marica Siga chapaleando Ahí Bueno pilas Ahí lo vamos Cuadrando Vamos por aquí Yo se lo pego En el estómago Dice que es por Este lávit Me gusta más Esta mira ¿Por qué no? Mira eso Acá en la cabeza ¿Qué sabe? A veces A veces Suele pasar Que unos ven Una cosa Otra No ven Otras Parece Miren mi transmisión Y a la que se ve En ese ojo Bueno Vamos yendo Pues chicos Ya murieron Que le importa De figuras Y que espera Que ellos De matar a Chalito Esa Que no se ve Oiga yo ahí Al frente Es que espera Espera Yo no lo puedo Esperar Él es el enemigo ¿Quién le pegó El pepazo Al de la Yo tuve que ahí Disparar al final No es que Steven Que espera Espera Y yo marica Pero si lo tenés Enfrente No te va a esperar El enemigo Y ya cuando empezó A disparar Me tocó Soltar a mi Yo cuando pillé Que Yo pillé Que fallaron El primer cuéscado Y yo el otro Ya no tenía La mira No yo vi que se están Alarmando Yo fui el que disparé Y fallé Porque vi que ya Se iban a venir Marico O sea Ya estaban apuntando Ya que tú estabas ahí Omar sentado Frente a ellos Como hacen comer Por ejemplo Aquí hay uno ¿Verdad? ¿Cómo puedes que se iban a ver? ¿Cómo puedes que se iban a ver? ¿Cómo puedes que se iban a ver? Ahí hay uno A verlo Bueno yo vi uno Uno que venía Nosotros no nos he visto Bueno Ahí hay tres Ahí hay tres Yo le voy a la Si hay cuatro Hay que matar al otro Yo le voy a la Maricas Agaches Tíres en el suelo Yo no tengo en línea Arrastres Dejes en el suelo Dejen el botón Veo presionado Y precio Yo tengo alaya en la mira Yo no tengo a nadie Yo no tengo a nadie Yo no tengo a nadie No tengo a nadie Espere Acostate, hombre Bueno, oigan Puedo al cual le pegamos Es pedirle, muchachos Que tenemos que ir todos Estar listos Yo, por ejemplo, No he cogido Posición aquí Nada No me va a nadie Yo no tengo ala El ahí está de frente Ese es el fácil Los otros no están escondidos Nada, no se mueve nada Es decirlo que me ilustre La trio me busco el B Yo me busco el B Yo tengo que darme la vuelta Marica De esta manera Vamos a ahorrar uno Sí, pero es que Lo fácil es marcarlo Lo difícil es Buscar la posición De donde darles Se me paró el A Se me paró el A Sí, sí Espérate que estoy buscando Al B, marica Que es que el B Por abajo A la mierda Ya fueron todos Detrás de ellos Buscar tiros Ya fueron todos Ya fueron todos Muchachos Ya, ya va a parar No va a parar Bueno, ¿a cuál le van a, pues? No, pues que ya están muy lejos Pero vamos a ver dónde pararon Ahí pararon Ahí pararon Espérate que ya no estoy metido en la caña Yo tengo el A Le doy al B Ve al C ¿Listo? Espera, espera Me busco mejor ¿Listo? Una Dos Tres Y el otro Y el otro Ahí murió Ahí murió Tranquilo Aquí hay otros dos Vea Ahí le marqué Otras dos No, no, no No, no, no Esos quietos No, no Podemos tampoco Creer en los exterminadores Porque Vamos a agarrarnos Contra los que Ya, marica Nos van a llegar Un montón de gente Al final Nos van a prender Ah, pero apenas Son dos Vamos a tumbarlos, ¿no? Pues yo vi dos O sea, es que Como te digo Tampoco tengo binoculares Ni el drone Ni nada No, no, no No, no Es que eso es un batallo Yo completo bien Yo hizo los dos, marica Marqué a uno Ahí por encimita No, le voy a quitarle La marca a muchachos Para que No quede la marca Encima de ellos Y la podamos utilizar Encima de otros Y si no Estos van a quedar Marcados Desde lejos Le vuelves a apuntar Y con la misma forma Que se lo pusiste Presionas A de nuevo Encima de ellos Bueno, vamos Los tres por aquí Vamos enguerrillados Marica Recuerde que hacen Mucho daño Nos creamos Los bravos Del parche Porque Y las balas Nos obligan A curarnos Y curarnos Demora mucho La idea es que sea Así como Realista He hecho algo Por ahí O a nadie Y un hueco aquí Jeringuillas por aquí Uy, pero esto quedan ¿A dónde es? Ah, ya llegamos Vale Vale, vean la cinemática Obviamente la idea es Para darle bolazo a la historia Ahí donde llega Hay un hueco de tormenta Uno, uno Aquí Weaver Contesta a cambio Le damos la cinemática ¿Hay algo? Nada Contacto, contacto Emprendió Bueno, me prendieron Marica Es que este es un antiguo ghost En el juego pasado Este te ayuda en unas misiones También es un ghost ¿Qué cojones estás haciendo? Todos al suelo Todos al suelo Chicos Es que No sé si Nos pillan Mejor siempre Están arrastrados Que sentados Enemigos peligrosos Tutorial Ver tutorial Ahí presione Dice Algunos tipos de enemigos Son más peligrosos Que otros Asegúrate De prepararte bien Antes de enfrentarte A estos oponentes Lo que nos está diciendo Es que los que están En el frente Nos van a quebrar el culo Si los saludamos Entonces vamos por ahí Qué miedo Son como fuerzas especiales Y si nos quedamos ahí Nos encuentran Nos mueren Vamos muchachos Uy, me dice que es por allá Por hijo de puta Por traidor Por traidor Es igual que nadie O sea, gonorra Es que pícalo Con un corta uña O sea, loca Sí Ay, qué procesa Que gonorra Más cruel Más cruel Ay, ahí de frente Marica Echando el negrito Como es de bien Negrito Le ayudan Toda la primera El primer Fuego Este y ven Ese negrito El compañero ¿Qué pasó? Un reto salió A su huevo Acercate a él Y mantén presionada Que dice Mano, se quemó Huevo Si usted se acerca Al fuego Se quemó Y en cual fuego Yo no estaba en fuego Pero mira Que estás al lado De esa llama Se está prendiendo De ese árbol Marica Jajaja 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 Es mano Ese más bien Oscurito Que lo puse Y ya quedó Carbonizado Mano Échale Échale pantanito Échale pantanito Échale pantanito Échale pantanito Hacer royes Hacer royes Ve como se llama El pantano El uniforme Marica Es muy cool Bueno Vamos por aquí Por la hierbita Yo no me meto Por ahí Por campo abierto Lo que me agrada De ese muñeco Es que tiene La misma cabeza mía Está ahí Está bueno Claro que uno Es verdad Yo estoy con este Lo tengo con pelo Pero igual Vamos a poner un casco Cualquier otra cosa Más adelante Vamos a ver Nada Marica Vamos a ver Uy Escucha gente Cuidado Escucha gente Cuerpo a tierra Cuerpo a tierra Chicos No los veo Uy Lo que vi uno allí Mira por allí Por esta zona Allá Es uno de los del lago Y como tres Allí yo ya pillé otro Uy vamos avanzando Suavemente por aquí Ahora lo marqué Pero no le vayan a disparar Porque son como siete Intentamos pasar Desaparecidos Este parte Marica Utilizamos Camuflajes Tostas Matas Sí marica Chate tierrita Chate tierrita Eso Vale Uy aquí hay dos Marica Cuidado Por aquí hay dos Mira por allá Hay dos Justo a nuestra derecha Como tres iban viniendo Ay No veo Si paso por el ladito De nosotros Marica No están viendo Se echan tierrita Y se quedan quietos Marica Se quedan quietos Los veo Espera de la chimba A los que hay un regalo Gente por ahí Ay que me están embuscando A los que quedaron vivos Ay marica Vamos bien Vamos bien Uy bueno No veo Creo que tragué mierda Marica Esperate Me comió un hongo Por aquí Cuidado aquí Este loco de cocodrilo Uy marica Apenas aparezco Un lagarto Por aquí Eso sí es lo que no sé Los animales Nos atacan o no Hay animales Sí esas películas De Ubisoft Uy marica Quidado Quidado Para mucho meter animales Va a pasar agachado Porque por aquí Casi no hay matorrales Ahí no hay justo a la derecha Ese que marquilla Eso es lo que tiene Ubisoft Quidado con la raza Mete el animal Y en ese momento Se lo comen a uno Uy yo creo que esa Viene para acá No no viene No viene Se fue Se fue Tengo miedo Marica Tengo miedo Ojo que esta parte Está muy destapadita Pero No está nadie Por acá Cerquita Tengo bien Creo que me puedo parar Por aquí Me agacho acá Eso espero muchachos Ahora listo Oye Que vayamos junticos Yo cargo el arma Ahora sí Bueno Ah como me pinta la cara Que cool no Y como queda lleno de tierra Como que se moja Hasta la parte Donde solamente Lo toca el agua Está como cayendo Una brisita No Sí Está como todo mojado Uy escucha a alguien Por aquí Espérate Uy escucha a alguien Por aquí Por allá Uy por aquí Ya hay un pastico Lo más de pobre Vale 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 Voy por aquí Así ven que le pasó En la pierna Acá Es que vendado Una momia Allá marica Se le está poniendo La pata Marica Pero que Por aquí Por aquí ya no lo da nadie Escucho gente Es como para allá atrás Ya No que no lo escucho Más por aquí Es un terreno Muy grande Pero aquí tenía mucho lugar Por donde salir Uy es allí Por donde lastima Uy pero eso está Un destapado Bueno Llegó muy agachadito Marica Arrastrados Arrastrados Los dos aquí A la izquierda Justito Uy espérate Que viene Qué ojo Como que se va a acercar Marica Sí marica Ojo Ojo Uy marica Viene una tribu Ya nos están yendo Para el otro lado No vayan a levantar La cabeza Yo me echo Tigarrita Que es que están pasando Por aquí al ladito Ahí atrás Hay un boleo Creo que ya Aquí me dice que hay un cofrecito Pero no sé si ir por eso Marica Porque Esa es la misión Son como por ahí No hay donde marque Aquí Me dice que hay un cofrecito Ahí pero La gente está Del otro lado Pero no hay que esperarte No es que si usted va No es que si usted va Y lo coge Pues lo coge para usted Pero igual nos toca ir a nosotros Si tenemos que ir por Y queremos saber Que están bien O coger Pero activo la misión Al menos Espera Omar ¿Activo la misión? ¿Qué pasa? Para que al menos No nos toque repetir Todo esto Por cierto Mayday Mayday Aquí Liderghost ¿Me recibe alguien? Te recibo Liderghost ¿Quién es? Una amiga He cogido la radio De un ghost ¿Ese ghost aún respira? Liderghost Puedes Seguir al conejo blanco O correr con la reina roja Informe de situación Eso puede esperar Están curando a tu hombre Sigue el rastro que hay Tras las ruinas antiguas Tu objetivo está en las montañas Entre dos cascadas Entendido Liderghost Cierro Vale, vale Hay un sobreviviente Detienen a Jacob No es que donde él Oye, vale Que está pasando el tren No modo para que puedan salir bien No, pero cobrecitos Cuidado, pero no vaya así Marica, agachate Vaya, por acá Ya tenía todo estudiado No hay nadie Y los que están aquí Estelados Están parada lejitos ¿Qué hay? ¿Qué hay? Tienes que hacerte de frente De frente al cofre O sea, para el otro lado Eso ¿Qué hay? Igual los dos H y Mosear Marica, los están bien Desde el otro lado H, ese señor Como que están viniendo Para allá Los de A, I, C Y los Mira los pa' acá ¿Qué era lo que cocieron? No me dijeron Hay ganorras Ahí hay unos Al pulmón Huevón ¿Dónde? Acá atrás Marica Ahí de frente Tengo Uno Sí Ahí están todos Tres marcados Vea Hay cuatro Hay marica Tengo hasta miedo A coer esta cosa A ver ¿Qué es? Una puta arma Vámonos Vámonos Yo me voy Prefiero la vida Sí, sí Ahora bueno Ahora bueno Uy, mira que por allá Otra galera Mira Vaya Incluso Por donde tenemos que subir Vámonos Vámonos Por allí Muchachos Mediten los problemas No, no Chalo ¿Qué, qué, qué? Desaparte Si me acuerdo Vámonos Que acá Hay que matarlo Vea Esos que estaban Marcos Hay que matarlo Vea ¿Cuáles? Vieron a alguien Marica Vieron a alguien Pero qué pasó Yo vengo a arrastrar Yo vengo a arrastrar Para marcar ¿Y quién disparó? Ah, no Ustedes vieron Algunos Que yo Yo no Yo no Dispare Yo voy Por aquí Por este lado Yo voy Por este lado Escucho gente No lo veo Ok Entonces Me voy Bastante No quiero 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 ¿Quién disparo Yo no sé Voy a cruzarme Este laguito Marica No quiero No quiero No quiero No quiero Siganme Por aquí Esos dos manes Se fueron A buscar Por ahí Vengan A llegar Aquí Que los espero Todo bien Les cubro Aquí la espalda Por si Todo bien Detrás Hecho el barrito Aquí los espero Compadre Van Cuatro Pero por este lado Si se vienen Arrasando Por aquí No creo Que los vean Están por ahí Lejitos Pero si se paran Creo que si los echan El rojo Marica Fíjense Van a llegar Hasta aquí Hasta aquí ¿Dónde les voy a marcar? Aquí en laguito Es un río De quebradita aquí Que podemos cruzar Y Te dirán Como diez Marica Que cruzar Y un carro Que estaba Allá parqueado ¿Pero es porque ya Alertaron Así de feo Fue No sé ¿Vieron otro No uso? Es que yo Aquí como los tres Comunclados No disparé Y no vi Que nadie disparara Tampoco Uy Uy Gracias Vayan a voltear Vayan a voltear Sigue hacerlo Arrastrando Todo bien Hay uno Justo detrás Del arbolito De ustedes Pero están viendo Para otro lado Uy Se pueden Venir Caminando Al menos Casiaditos Métese Ahí el Charjito Y pasar aquí Una buena Muy buena Aquí te esperamos Amaraga Aquí todo bien Y no hay nadie Por ahí Se ve el incendio Desde aquí Marica Sigamos por aquí Me dice que es Por ahí En esta dirección Se prende Esta bien Tienes ¿Cómo es que se llama? Jeringuillas Echate 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 Que tienen Muy poquitica Es que tiene Tres barritas Echate una Yo también Tengo que echar Otra Dejas el botonero Presionado Después de que La selecciones Y te pegas El pulmo Dejas ¿Ves como buscabas? Pero no me da Para seleccionar O no? Lo hagas con el De la cámara Con el de la cámara No es el personal Sino el de la cámara Y que mueven la cámara Ponen la jeringuilla Y luego de seleccionarla Dejas el botón LV presionado Con el que Tira las granadas Ya, ya, ya Es que si Dejas te curar Porque tienes Esta vida Echate Echate Por completo Perfecto Ahí vamos Furias Ahora sí Ya se suene Por allá Los confunden A uno Con esta vida También pienso Que por tanto Le me están dando Llamas Pero ya Para que se Como mi despeja Estar como Muy atentos Porque ellos Como que Hablan mucho Al hablar Saben más o menos Por donde están Perfecto Un puente De ciro Todo bien Paso agachado Aquí Las moscas Allá Es donde Teníamos Quirarras Como unas motos Charlo No me acuerdo Lo jugamos Esa vez Y eso Fue hace tantos meses Por eso Por eso Voy lento También Por eso No Me acuerdo De lo que pasa Pero Yo sí me acuerdo El videípto Que este Man traicionado Porque obviamente Si lo reconocí El juego Anterior Pero Ya aquí Acá tenemos que ir Como una cascada Que es Como camuflada Tenemos que pillar A ver Todo bien Por aquí Hay una carretera Pero despejadito Muchachones La buena O pasando el metro O el tren Por otra vez La espalda No marica Pero esta donde es A ver Ella dijo En una ruina Estamos llegando A las ruinas Que el juego Tiene muy buenos gráficos Que te parece A ti Esquivel Un momento Por acá El pantano Como cebito Me sorprende mucho Es lo de las huellas Como Intuye el pantano O sea Por ejemplo Cuando te echas el pantano Como queda encima de ti Como se ensucia la ropa O sea Tiene muy buenos efectos Esta ruina Parece como De los Anunnaki O que amé Parece Y vamos buscando Por aquí Escucho a gente Por ahí No los he visto Nadie podría haber sobrevivido Tal vez deberíamos No los he visto Ay gornos Reas Dan acá arribita Ahí 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 Ojo Te lo va a marcar Te lo va a marcar Te lo va a marcar Porque Nos podemos No los va a marcar Ir muy a la ligera Vale 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 Cuántos sonidos Es que en este momento No tenemos Es complicado En este momento Se ven dos Uno Vale Arriba Vale 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 Yo tengo el que está pegado al carro Vale A la una A la dos A la tres Ahí cayeron Ahí cayeron Nuevo nadie más No le adentro ni aire Nuevo nadie más No, no hay nadie más Vale Perfecto Vale Pero Esa puta Pólvora Me tiene nervioso Ah, mira Aquí hay una cajita Una cajita Curiosa Una cajita Antigua Mira ¿Qué es esto? No sé si noten ¿Qué? Cuídate Aquí está el incendio Marica todavía Mira Dime Sí El muñeco Quiero le pegar El balazo Uno puede verlo Pero el balazo El otro No lo puede ver Ah Eso es lo que decía Por otro Estirio Marica Pocaba el de ese Yo me imagino Que usted El que mató Este lo ve Sí O sea No le ve el día Que le dañó Hasta la gafita Al pobre No A este Si lo veo Vuelto La cara Vuelta Mierda Marica Este A este A este Si no le veo Nada Este simplemente Lo veo Aquí tirado Este lo veo Aquí tirado Sin ninguna Vería Bueno Este lo veo El menos Mira Por aquí Hay como algo Para coger Una cajita Es que es como Antigua Parece como Estas ruinas Están bien Créditos Son 500 créditos Así Perfecto La lucha Marica La lucha Marica No, no El matamos Y nos pagaron Qué belleza Ya acá Como hablamos Llegamos Para arriba Para el refugio Así Marica No, no No, no Es que Se ve que Está ¿Dónde está? Dos kilómetros De aquí Sí ¿Quién sabe? Se le cojo Pues señora Ahí con la construcción Vale Va a manejar Usted Venga A manejar Usted Yo cojo Mónate en el otro Uy Espérate Ah, mira Cambia de al Oh, mira Sí Qué cool De ahí puede Disparar Marica Oh, ya Mira Ahí Pone los pizques Que pueda No caerse Oye Disparate Yo Listo Bueno Si parate Pues animal Vos Mónate la torreta Sí Mónate Tal vez Ah Mónate la torreta Acá Cambia de asiento Cambia de asiento De este Monta el Me dice Cambia de asiento De este Dale Ah, mira Qué fobia Se puede ir Atrás De ahí Vale De rally Era para ver Sí Sí Perfecto Ahí estamos bien Todos No fuimos No fuimos No fuimos No fuimos No fuimos No fuimos Para arriba Que se venía Ya No sé Quién manda Este Esto es como Una Es Así No A ver Vamos Por aquí No 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 Este carro No No Pero no 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 sé si sean cartas habitadas o qué Ahí justo cuando estaba apuntando Mira, mira, otro muñeco, eh Ah, mira, mucha suspensión en el botón de la cámara Y el de correr al mismo tiempo O sea, los doy joystick al mismo tiempo Les va a aparecer el modo foto Ah, toma la foto El nuevo foto Los personajes no se pueden mover Pero pueden tomar capturas de pantalla en algún momento Me da un interesante, un poco curioso Por ejemplo, ahí Sí, aunque no se aleja mucho Más o menos En el otro, ¿sabes qué, Steven? En el anterior era este Se aleja por ahí unos 400 metros, maní O sea, yo me tomo la fotito aquí Están todos aquí con este animal de jura Ah, no, parece que me sale ¿Roma la activa? Ah, para tomar la foto Tienes que, como tú estás retransmitiendo Creo que tienes que presionar el botón blanquito De donde, hacia la derecha Donde te dice Capturar y compartir Y ahí te dices Hacer una captura de pantalla Y no estoy retransmitiendo Solo presionas el botón blanquito y ya No estoy retransmitiendo Y ahora te doy una foto Que es que no aparece Ahí Listo Después se la ascendí ¿Cómo fuimos? Creo que no tomé Ya después se las mando la que tomo para que la camine. No voy a intentar ir muy rápido porque la conducción no es como el fuerte. ¡Uy! Y se lo rezaron las muañas que se les manden. Que se que no se les manden. ¡Claro! Y ya de aquí, que la ordena Landra. Y ya de aquí, de aquí, la puerta no se mato. ¡Uy! A la derecha escribe toco. Y la derecha escribe marita toda la habitación. Lo que indica al morro. Ya de ahí. De ahí. Yo no me refiero ya tenía que ir y a eso. Marita, para ir a distinta de sus puñetas. Presumiendo la roca y picando. Esa muamo. No 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 Ya No 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 Ah, claro que no fue, pero tengo una toma desde acá, güey, ¿o? Ya hice, del laguito, de la cascada... ...pulva mucho. Ah, ¿querían tomar ustedes o vamos? Apenas quieren hacer la pautita para tomarse la botita... ...me avisan y... ...para el carrilito, creo que es por aquí, ¿no? Me dice que es como... Ah, está en guerrillera, está en guerrillera. Hombre. Tu paso muy certidita, te matan a la roca. Miran, o sea, es que está muy bien hecho en ese héroe de las 153... ...mejor no... ...no nos ha inventado. ¿Sabes? ¿Verdad que me acuerda esta? Queda medio cuerpo ahí, marito, y solo quedan las patas aquí... ...ya bueno, llegamos y... ¿Alguno de ustedes llegó a ver a Max Max? No. ¿No? Max Max... ...que al... ...no... ...pero sé que es como el imbécil de todo ando así... Sí, sí, que es que volcaba el sangre. Ah, el que lo acompañaba ahí que era como un monstruo, ¿no? ...o como un deforme ahí todo raro. Y bueno, se muere pa' dentro, muchachones. Llegamos a donde está el... ...el herido que sobrevivió... ...con ataque. Gonzalo Alfonso. No te muevas de ahí. ¿Quién eres? Me han invitado. ¿Y vosotros quiénes sois? Otro más. Puedes darte la vuelta y regresar montaña abajo. Las cosas están algo tensas, ¿sabes? Ten cuidado con lo que haces con tu arma. Está prohibido disparar en Erewon. Llegamos a la guaticuerra. ¿Y qué es Erewon? La guaticuerra de los gos. Entra. A mí no me es prohibir nada, con el rey. ...decirles verdades, ¡decirles verdades! ¿Dónde está Lomar? ¿Alguna vez has pensado en cómo lo verán desde el otro bando? ¿Quieres decir qué le digo? Este bien. ¿Dónde aparece? Ah, ya, ya. Vale, vale. Porque es por aquí. Oh, pero mira, sean bienvenidos al paraíso. Tenemos perras, tenemos cervezas. Y estamos en guerra. ¿Qué más podemos pedir de un juego? Una vez pensaste que tu vida sería así. Mira. Qué belleza, marica. Qué curva. Tienen una lluvia escondida. Claro, marica. Les tocó esconder ese ejercito afuera. Y como allá atrás está la cascada. Claro, quién va a saber, ¿no? Es la propia cueva de aquí. Pensé que era más pequeña. Al menos la recordaba un poquito más pequeña. Muy grande. Sí. Mira. Toma los tres la fotito arriba. Aquí, mira. Lleve. Mónteme la fotito. ¿Dónde está estriendo? Le doy el ojo aquí mirando ahí. Ahí me hiciera. Lleve. Los tres aquí. No puedo hacer como ninguna pose. No es que me acuerdo. Mirando como para acá para que podamos ver las caras, ¿no? Como para allá para la entrada de la cueva. Ah, me dice el modo foto no está disponible en este momento. Ah, para allá. Ah, no te clamo. Aquí no podemos tomar una foto. Es que gente tan creída, hijo. Pero y dice, marica. Uno aquí que viene de YouTube era a explorar. No, güey. No, güey. No, güey. Oh, mira. Aquí es. ¿No son estos? Hablar. Chicos, ¿estáis bien? Ah, estos son los de la bomba también. Estos son ghosts. Somos los que quedamos de nuestro transporte. Y está envuelto a mierda. Sin radio. Sin drones. Entre los dos tenemos dos fusiles y ocho cargadores. Dos fusiles. Esta gente tiene agua. Y algunos suministros. Tío, ¿has visto este sitio? La leche. Guau, mira. Es increíble. Sí. Parecen buena gente, más o menos. Pero aún no están muy cortos. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Es increíble. Pero está claro que ahí fuera hay enemigos. Me topé con fuerzas enemigas que se hacen llamar wolves. ¿Sabéis con quién estamos tratando? De momento tratáis conmigo. ¿Él es quien está al mando aquí? ¿Quién lo pregunta? Lo pregunta a mi cargo. Soy Nomad. Oficial al mando de esta operación. Por operación, supongo que te refieres a este desastre. Oye, viejo. Compórtate. Solo intento averiguar por qué un puñado de hombre se ha tirado desde el cielo hasta nuestro paraíso. Pues porque alguien hundió un barco de la marina cerca de la costa. Y el archipiélago Auroa dejó de comunicarse. Nos enviaron para averiguar qué había pasado. Lo siguiente que sabemos es que derribaron nuestros helicópteros. Y casi la mitad de mis hombres han muerto. Hay algún orden. Lo único que sé es que hubo como un golpe militar. Sentinel, el contratista militar, ha impuesto la ley marcial, usando el método de pisar el cuello del que no la cumple. Skeltec sigue desarrollando equipo de alta tecnología, como siempre. Solo que ahora son armas. No es exactamente la utopía de libertad que Jace Skel anunciaba. ¿Dónde está Jace Skel? Ah, el mismísimo jefe de Skeltec. No lo hemos visto, pero sus drones están vigilando estas islas. Así que crees que está detrás de esto. No sabemos por qué. Vale. Intentaré averiguarlo. Una cosa más a la lista. Ahora puedo ver a mis heridos. Sí. Steven. Espera, espera. Intenta que se calme. Y luego ven a verme. Te enseñaré todo esto. Bueno, o sea, gente tan brava, Mari. Bueno, pero al menos tenemos una cueva que nos proteja. Voy a preguntar algo. ¿Estás escuchando el juego por el televisor o por los auriculares? ¿Para qué? No, yo es porque no es que se moleste, sino porque se escucha y lo que será. Bueno, aquí se vamos a hablar con los heridos, ¿no? ¿Dónde está la gente? ¿Qué? No. Aquí me dicen. Uy, mira. Aquí estamos hablando con una herida. Ahí también es de la HUM. Ahí. Yo también creo que es ¿qué? No sé qué lo va a hacer. ¿Dónde está? 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 Ah, sí, ya está. ¿Dónde está? El dron ¿Qué tal, tío? Por fin el dron ¿Quiénes han sobrevivido? Tranquilo, amigo Hago todo lo que puedo El maldito superhéroe El que mató al otro Toma otro superhéroe No encuentro amidas Pero Weaver Tú tranquilo, tío Nos ocuparemos de ello, ¿vale? ¿Y el WASP? Sí Con las comunicaciones bloqueadas no puedo contactar con el barco Compadre, qué cosa tan complicada Misión completa, llegamos justo El jefe Puede que me deje alguna barca No te preocupes, regresaré con ayuda ¿Para qué va a ir viendo, muchachos? ¿Estás ahí, Omar? Está aburrido, compadre Unito como callado Como Distraído Pero durmiéndolo, Omar No, nada, escuchando Vale Vale, vale Bueno, ya me dieron nuevas misiones Listo Oye, Nomad Tengo algo que podría interesarte Señor, es un juego de mundo abierto Uno de los mejores cooperativos que hay en este momento Pero para darle a esto, marica Tenemos que O sea, tenemos juego para rato Tenemos jueguito para rato ¿Cómo lo veo hasta el momento, Omar? Nosotros llegamos hasta esta parte No, nosotros acabamos de pasar de ahí como transmisiones Sí Lo supongo que es secundario, marica Porque tuvimos más que todo a explorar Me acuerdo, güey, que estuvimos más que todo a caminando Y probando el juego, ¿no? Sí Vale Entonces empezamos Hay una, dos Hay dos misiones principales De la historia principal Y misiones de facción Que dicen O sea, como ayudarle a los aldeanos Y hay parías Listo Listo No, pero necesitamos como un francotiradorcito ¿Tú algo primero o no? Sí Yo las voy cogiendo yo, compadre Y pues vamos avanzando Como estamos en mi sesión Yo los invité Entonces vamos Jugando con el progreso Por así decirlo Pero se va aumentando para todos Yo creo que por aquí está La armería Si esta vieja dijo Que era la que nos iba a explicar Que era el lugar Dice Habla con María Sturz Más información Voy a hablar con ella A ver qué nos dice ¿Vale? Me va a saltar una cinemática ¿Ustedes también? No Habla con ella Habla con ella Habla con ella Y la primera opción Como que nos va a mostrar el lugar Fue lo que nos dijo Vamos a ir a dar un tour por aquí ¿Estás viendo el video también, amor? No, estoy ahí viendo los esparos Por eso hablé con la señora Y dale la primera opción Ah, ya, ahora sí me puso Vale Ya nos va a mostrar el lugar Presta el ojo Para que sepamos Que toma De este lugar Sí, es un día Ahí tiene verdad criaturas Aquí Echa el ojo Escucha lo que dice Soledados aquí Ponéis a estos niños en peligro Pero mi familia defendió la bandera Así que no os daremos la espalda Te puedo proporcionar lo que necesites Tú y tu gente Podéis refugiaros ahí Vale Listo Ya terminé de hablar con ella Apenas terminé Antes era un sas Le gusta Registrar la isla Buscando a esas tropas Y lo espero Apenas terminé Se llaman a sí mismos Wolves A Rohan le encanta Pelear con ellos Échale en ojo Para que Yo sé que son puras cinemáticas Al principio Para eso Pero la idea es entender Qué podemos hacer En los lugares Para saber Qué podemos disponer Ya que lo tenemos En el más difícil Y al menos A ver qué es Está liada con algo gordo De la otra isla Si vas a formar parte del picnic Será mejor que traigas amigos Como ya te he dicho No os dejaremos tirados Pero ni se te ocurra Hacer nada que ponga Esta comunidad en peligro Te espero aquí Espero que tu intuición Te dice que ya está en peligro Pero tranquila Haré lo que pueda Para manteneros a salvo Esperemos que baste Me encuentro Chaplata Vale Vale Entonces hablemos Otra vez con ella Hablemos otra vez con ella Ah mira Aquí en la primera Me dice Misión tutorial ¿Cómo encontrar accesorios? Equípate un accesorio de armas Le voy a dar ahí A ver qué me dice Dale ahí tú también Omar La primera suite ¿Hay alguna forma de adaptar mis armas por aquí? Ah deja que piense Seguramente buscas una nueva mira ¿Un raíl para accesorios? Cargadores más grandes? Tal vez un nuevo silenciador Para ser una mujer ¿Sabes de lo que hablas? Cuando vinimos aquí nos preparamos para sobrevivir Mira fiera ¿Tienes algo que puedas venderme? No gran cosa Pero echa un vistazo Te vendré lo que pueda Entonces esta la tienda Si necesitas algo que yo no tenga Te aconsejo que abras las cajas militares que te encuentres Cuantos más guardias armados deseen tienen las vigilen Más posibilidades de que haya algo interesante Me gusta como piensas Vale Me cae bien la señora Vale me dice Otra vez hablando con ella me dice tienda Te lo haré en la tienda a ver qué me pueden ver Bueno ¿Cuánto dinero tienen a la derecha? Arriba a la derecha Ay que gana Te voy a andar a comprar aquí Ah vale Si Vete Presiona el botón blanquito una vez Vete dos veces hacia la derecha Donde está el grupo De nosotros La decena del grupo Y te vas donde dice Configurar Superposición de grupo Darle ahí le das Y te va a aparecer en qué lugar lo puedes poner O lo puedes quitar si quieres La verdad si te estorba Lo puedes quitar Simplemente de arriba te dice Superposición de grupo Activa o lo desactiva No hay ni un riflecito bueno de franco acá Tenemos que buscarlo Pero podemos comprar al menos una mira Entonces cuánto tienen arriba Arriba a la derecha te aparece Yo tengo setas 26.780 Entonces cuánto tienen ¿De cuánto tiene calvete? No pues ya compré como dos cositas Pero por eso ¿Cuánto tiene de dinero? Arriba a la derecha te aparece Hay uno que aparece 800 Otro 540 ¿El de la derecha? Sí Vale Ah no pero es usted No pero Ahí los C2 No mira Yo lo que te quiero preguntar es Arriba a la derecha ¿Qué te aparece? Sí, 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 ahí Hay una Z y una G ¿Cuánto tiene la G? Espera este volumen Vale yo tengo mil No sé por qué ¿Y cuántas setas tiene? Ya lo pilló Tengo cualquier cosa que busques No Aparece la de usted Ahí aparece cuando te digo La G tiene 800 La Z tiene 540 Ese es su saldo Pero los que estamos arriba Son los otros dos O sea con las personas Que usted está jugando Pero el que usted tiene El marco para arriba Las setas son suyas Y las que también Vale Bueno Entonces que compramos Yo por acá como que Compré horrible Fuera con los Rays A ver No marica Yo de G tengo mil Y de Z tengo dos mil Seiscientos ochenta No marico Me equivoco Leí mal Pero de G sí tengo mil ¿Cuánto tiene? Sí, cero Y este man de Omar dice que tiene ochocientos Bueno Bueno yo tengo mil Bueno yo tengo mil Y dos mil Seiscientos ochenta De Z Me alcanza esa mierda Para Ah mira Pero si vende miras Bueno no tenemos un rifle Pero si tiene Aquí venden miritas Ah pero es que hay una Que vale tres mil ochocientos Me alcanza Hay una que vale mil Se llama la Mira TA31 ¿Y dónde pillamos esas? Estás ahí con la vieja En comprar Sí Presiona el botón RT O sea con el que disparas Tú estabas en lo de Automóviles Sí o no Sí, sí Presiona una vez RT Y te va a mostrar aquí a Ceringas C4 Granadas Minas Marica Esto hay que comprar Ay sí Es súper barato Mira vale cincuenta Una mina Seguro que tengo Lo que necesitas Esto sí Hay que comprar Incluso cosas que no sabes Que necesitas Ya que ya se no investí Las minas Sí al lado De los vehículos Dice Consumibles Están súper baratos Mira Valen cincuenta Las miras Donde las puedo ver Por eso Tú estás En la parte De los autos Sí o no Sí Presiona una vez Con el botón Que disparas Ahí te va a aparecer A la derecha Consumibles Te va a aparecer Que te venden Jeringas Señuelo Ganada Segadora Ganada Una frag Mira Mira ya Ah mira Ya entiendo Amarica Pues si apenas empezamos Yo tengo Dos mil seiscientos Y oscate ¿Y ustedes cuánto? Pues esas armas Valen como Quince mil No eso no alcanza No pero la compremos Benditas ¿Ves que arriba Aparece uno En un cajón Un blanquito Y el otro Grisecito El blanquito Es la cantidad Que tenemos De cada una De las cosas Y el Número de la derecha Es la cantidad Máxima Que podemos llevar Compren Compren Todas las cosas Que necesiten Las señuelos Compren granadas Segadoras Llen todo eso Al máximo Que es súper barato Mira Valen cincuenta pesos Menos Ir con lo básico Compren Todas las minas Si necesitamos Minar Por ahí Después Las vendas El C4 Compren Todo eso Que todo le aparezca En rojo Y por el final Fijan En el botón Presionados Que compren Vale Que con Dos mil Quinientos Encuentos Es que no Gasta Casi nada Marito Bueno Yo estoy De corriendo Por ahí Las que vimos En los cantonitos Entonces Ya no necesitaba Tanta granada Y las cegadoras Ya las tenía Vamos a ver Donde las había cogido Tenía Como dos y cuatro Ya Vendas También tenía Ya compraste También Todo eso Omar Si ya Vale Si le vuelves A presionar Otra vez El botón Que disparas Omar Ya te va a llevar A accesorios Donde dice Donde te muestra Las miras Y las cosas Para las armas Pero no me va a comprar Ni una Una que veo Que está Como muy interesante Es que Y más barata Es que La segunda Mira TA31 Vale Es como la única Interesante ¿Estás preparado Para esto? Vale Si presionas otra vez El botón RTO Con el que Disparas Omar Te aparece Es de los atuendos Que puedes comprar Y vas bajando Con el joystick De la cámara Para abajo Te muestran Muchos que Venden Esta desgraciada Vendí un montón Ah Vendí incluso La venta de Colombia Marica Me la va a comprar Pero es que Va a los 700 No Marica Tengo el mejor material Ah Podemos comprar Cuchillos También Están caritos 2500 6500 1100 Es más barato Bueno pues ya Mira No a mi ni una mira Me da huevo No pues es que Yo tampoco Me dio para la más barata Que era la de mi Y es que Es que sea como Lo más interesante No es que No echamos la primera misión Para al menos A ver si va a ser La tica Para comprarme Un arma interesante O al menos Una mira más avanzada La vuelta Es que uno compra Donde las veo Ah mira Presiona el botón Estar Una vez Una vez Una vez Una vez Una vez Presiona A encima de Pones el indicador Encima de la arma Te va a aparecer Si presionas A Para cambiar el arma Si presionas X Para editar el arma Si presionas Y Para quitar el arma Perdón No te preocupes Ya estás ahí Encimita del arma Omar Si ya 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 Tengo todo list Dale editar Arma Y ahí te va a aparecer Tú le puedes cambiar Tú le puedes cambiar el cañón El cargador La boca Le voy a poner el silenciador Le voy a ponerle silenciador A sus armas ¿Se mete uno a dónde? ¿Se mete uno a dónde? Encima del arma ¿Sí o no? Presiona una vez estar Y te va a aparecer Y te va a aparecer tu personaje ¿Sí o no? Sosteniendo el arma ¿Sí o no? Sí ya Sí Pones el circulito Que manejas Con el que mueves El personaje Encima del arma Y presionas X Para editar El arma Ella te va a aparecer A la derecha Para cambiar el cañón El cargador La boca La boca Siempre póngala En el silenciador Riff ¿Qué dice? El riel La mira Y si siguen bajando Le pueden cambiar Hasta el gatillo Accesorio de cañón Joder puta Esta mierda Tiene muchas cosas Híjole Bueno yo solo compré Una mira de mil Entonces va a cambiar La mira La voy a poner Una por la otra Pues yo compré Un rifle No viene con Mera hija puta Mira Ah bueno Entonces ponga Ese rifle Va a cambiar Las armas O sea Si las compró Le vuelves A donde está El personaje Sosteniendo el arma Y en vez de A la X Para editarla Le presionas A Y te aparece ¿Alguna vez Viste venir este? Rifle Tirador Designado Y ese Donde lo cogí A ti te aparece Steven Encima del arma Donde está Sosteniendo el personaje A las armas De la izquierda Pones el circulito Y presionas A Para cambiar Que plano Te aparece disponible Vale Listo Ahí me aparece Un plano Pero no sé Donde cogí Esa arma Ya lo es que Píllalo Ahí como es De grande Esa gonorra Ahí Espérate Yo pillo ¿Dónde estás? De la carca Calvito Uh Marica Pero que Se hace Toro Hueón Está libre Punto 50 Uy Pero eso ¿Dónde lo sacaste? Yo no sé Yo le di comprar Ese rifle Ahí Yo no creí que fuera Tan completados Para ver Que lo estreno Vamos Ve yo aquí Vi un rifle Que le puedo dar Creo que A A Steve Pero tendríamos Que cambiar Esperate Yo me voy a quedar Más chingona Esta Ve leyendo Todo Marico Para que también Entiendas Por cuenta propia Como es la cosa Espera Hágale Compadame Dale Cuando se entiende El vino Veíste Que las cosas Acabarían Creo que te puedo dar Un arma No estoy seguro Pero creo que Si me dice Soltar aquí Creo que las puedo Soltar Como tengo Que es que Supuestamente El plano No puedo sacar Otra De las minas ¿Alguna vez te viste haciendo esto? ¿Alguna vez te viste? ¿Alguna vez te viste? ¿Con ella? Si, a mi también me parece. Pero ahorita le echamos con el calvete para que no vuelva. Ahora yo pido por aquí. Yo creo que ya te puedo cuadrar el escarma. matizas, editar armero, perfecto mandamos ya, dale, mira esta vieja nos dice como mejorar un arma, es como una misión tutorial vamos a ver, hablemos aquí con ella, hablemos los tres, dice misión de tutorial como mejorar armas, mejorar un arma, para que le vea encima de ella, ahí nos va a mostrar un videito de mierdas de armas ya leímos a esta misión de Steven, me está explicando vale, vale, listo, ya me explicó ella, vamos a ponerle Steven mira a ver, ojo, va soltando el maletín, cientos de muchachones, cojan asiento, relajen el bollo, tomate el cafecito a ver, preparativos, cada vez que entras en un vivac o campamento, puedes pasar tiempo realizando alguna actividad que te hará una mejora temporal, puedes conseguir uno de los seis tipos de mejoras intercámbialos en cualquier momento en el vivac, vale, aquí en el campamento entonces dice, comida, hidratación, revisión técnica, vale, si le haces encima de uno si comes, te dice, aumenta la resistencia a las heridas 40% más resistente a las heridas por comer y en vez de eso te hidratas, vas a aumentar la resistencia 80% o sea, se va a cansar menos y tiene que correr revisión técnica, aumenta la velocidad del drone, vale estiramientos, aumenta la energía revisión de armas, aumenta la precisión, vale y recursos, aumenta la experiencia obtenida, vale yo me voy a pegar una agüita, porque también voy a tomar una agüita aquí ahí que es todo sabroso continuar vale, preparativos, crear, que podemos crear puedes usar los recursos que recogiste para fabricar objetos de apoyo equipo de ataques o relaciones, podemos hacer comida también cada receta necesita elementos de categoría específica de recursos dígame acá canería que? vos te hidratas y muestra el tiempo de resistencia que te da, 60 minutos está muy cool marido y mira que lo que vamos cogiendo, como por ahí come o algo así podemos hacer recetas que aumenten un poquito de eso también es como tres supervivientes si si, eso no lo hayan visto la otra vez, porque esto es nuevo no presiona una receta para elegirla vale ah bueno, podemos hacer, ah podemos hacer jeringuillas E4 y si presionamos RT va a aparecer raciones, podemos hacer dositas de comida, mira jajaja una ración que aumenta la precisión ración multitriba de combate que aporta una mejora temporal dura 10 minutos la puedo crear con azúcares básicos me dice la puedo crear con un coco que tengo o con una piña que cogimos en donde vamos a crear una vamos a hacer la misión o que? si, es que estamos viendo a ver como para que es esto porque no hay menos para saber para que utilizar ah de aquí podemos acceder a la tienda y cambiar el arma esto no va a salir de aquí ahí los ve a ustedes dos ahí sentaditos al lado va cambiando de cámaras el... el cosa me dicen cuando estén listos yo ya quedé listo aquí yo también listo ah mira, se levanta el campamento en ciertos segundos vale, tienes que darle a Omar a salir del campamento para que todos salgamos de una vez esta cool eso que... esta cool eso que... no me vas a salir a la derecha te dice levantar campamento o algo así a la derecha abajo te dice levantar campamento no me aparece que garaje mas a la derecha no te aparece no? ah bueno no te preocupes listo aqui estamos todos, vamos vamos a ir por aqui hay diferentes puntos en el mapa, debemos ir todos a lo mismo para que nos enteremos a la vez de todo vale, si se ponemos a interactuar con todos los puntos quizás mira que saltan divididos y a nosotros no saltan hasta que vayamos ahí, voy nada más a ver de qué va la cosa, voy por la primera misión la primera misión dice, porque tenemos que hablar ya con el man del campamento no, este escucho de aquí, porque hablamos con la vieja, hablamos con los heridos y al final el man dijo que habláramos con él el que no recibió el viejito ese, encuentra la forma de salir de la isla, aquí sin salida, habla con es chus, si es con este man, vea, hay que ir acá al radio, hay que ir con este man, vengan, no, 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 vengan, vengan es que te dije que no presionaran nada, Karen Silvia, ya queda mal, es un placer oírte está saltando una cinemática, se pusieron a presionar por allá en otra parte, dije no se vayan a presionar los otros, vayamos juntos para que nos muestre lo mismo, estamos viendo un capítulo que ni siquiera hemos llegado estamos viendo una cinemática del capítulo 3 y apenas antes, íbamos en la luna esto viene de lo más alto, pero el congreso y todo el mundo nos observa, así que no podemos enviar apoyo, entendido, no te defraudaré, contamos contigo nomad, buena suerte no te pongas a presionar por la próxima maricas, por ahí vale, mira, episodio 3 maricas y nosotros apenas vamos en el 1, haremos juntos para que no nos salten cinemáticas diferentes, ahora vamos por aquí, la tenemos que dar primero con este man, esta la primera mismo, al menos lo que me marca, listo, listo, hablemos con este man, encuentra la forma de salir de la isla, eso digo no, sin salida, como está tu amigo, le digo, no aguanta, gracias por cuidarme, oye has oído hablar del teniente coronel Walker, es el tío que trabaja con las fuerzas que se llaman wolves, era el consejero militar de Skeltec, dicen que era un agente, y que mató al negrito, si, nos hemos visto un par de veces, más o menos, bala mariquita a baruta a a a Que cool como suena esa arma, ¿no? Esa que ahí la tiene como con disparo único ¿Maquinas algún plan? ¿Sabes cómo puedo salir de esta isla? Claro Y nos dejas aquí solos para que nos defendamos Oakland está a 2.000 kilómetros Es un recorrido muy largo para huir con el rabo entre las piernas No voy a huir, Mats El USS Wasp está anclado a poca distancia de la cosa No se escucha, no se escucha Si puedo llegar a él, podré regresar con ayuda No me gusta la idea de un puñado de marineritos corriendo por mi isla También había un par de marines a bordo Me quedo más tranquilo Dice que Steven se desconectó Lo diré sin rodeos No me da igual Sabemos que no somos rival para antiguos agentes especiales Así que algunos de nuestros amigos, tanto colonos como empleados de Esquel Vale, te están mostrando la cinemática ¿Pueden quedarse en el wasp? Desde luego ¿Todavía te están mostrando la cinemática? Si Muy bien Ah, vale, vale No, no te preocupes Un error ahí de red Porque Porque A mí me pareció que salió solo usted Ahora sí Ya terminó la cinemática para mí Ya te he visto, ¿vale? Tiene ahí Vale La misión que nos dijo fue que Ya que estamos aquí Hay un barco Alejado Al cual podríamos ir a acceder Y traer ayuda Para que Nos ayuden aquí Supuestamente Aquí lo esperamos ¿Ya? ¿Ya podemos salir? No te preocupes Igual nosotros Aquí estamos Todavía Que nada Parece que nos salimos Todos y empezamos La primera misión Steven está vinculado A tus tiempas Vale ¿Alguna vez creíste que acabaría esto? Perfecto ¿Por aquí Omar? No fuimos Vaya Pero aquí fue donde entramos ¿No? Aquí están los dos parceros Fíjate que es como por acá Para arriba Bueno Vamos a ver Sí Bueno Ahí si hubiéramos la acción Mucha cinemática Pero al menos la historia Está buena ¿No? ¿Qué la han entendido Hasta el momento? Está muy sabrosa Está interesante Ahí voy saliendo Los espero aquí Pulsar paso Pulsar paso Me dice Parámetros de experiencia Ghost Accede a la pantalla Parámetros de experiencia Ghost Para configurar Y personalizar Tu experiencia Listo Modo de exploración Ahora puedes elegir Si quieres una guía Que te ayude a localizar Tu objetivo En el modo de exploración guiada Los objetivos se indican en el mapa Y en el hut O sea Te muestra el punto Donde es exactamente la misión Y en el otro En el modo de exploración No guiada Debes usar las pistas De ubicación de la misión Para localizar Tu objetivo O sea Si te dicen Este bien Eso está más o menos En esta provincia Al norte De la montaña Blanca Y a la derecha Del lago De la quebrada de la loca Ahí Es católico Yo prefiero El no guiado Pongan El no guiado Parámetros del mundo Y no Vale Y no Si simplemente Buscamos las coordenadas Yo sé Como ubicamos En esas vueltas No van a salir En muchas opciones Ella es de rifle Ella es de rifle El que tiene El que tiene Si es acá Lo he pillado Yo tengo otro aquí Uy De aquí Mira De aquí arriba Podemos Mirar A ver Que alcance Tiene A ver Como se ve De aquí arriba Pila de caer Ok Como un hueco Estamos al lado Un precipicio Marico Uy Con hora cae Me caigo Pilas Pilas Que casi De caer Yo saco El arma Que quería mostrarle A Stigian A ver Si se la puedo dar A ver Como es que la saco Esta es cual Era la otra Como la saco Listo Esta Esta marica Tiene mucho alcance A ver Dispara pues Una y te creo Al agua Al agua Como se desiste El recorrido Que cool Cuidado Se cae Esteban Otro Otro Dale Dale Claro Que cool No se escucha Ni una mierda Marica Iba cayendo el agua Mira Que cool Para cambiar El arma Para la carretera Yo mira Si le puedo dar Esta Es como La medio Franco Que Tenía Sin equipo Sin equipo Ah mira El arma Si Mira Esa No 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 Esa no es Esa no es Esa no es Esa no es Esa la otra Esa la otra Qué pena Nada A ver Era esta Llévatela Ahí Cogela Mira Mira Uy bueno Pensé que te podía Dar cositas Pero no A mi me parecía Que si la había Soltado al suelo Pero que no Bueno Va a marcar En el mapa Donde es la misión Según las coordenas Dice Que marca La misión Primero Si les da un ir Si a misión O algo Le dan a aceptar Y se encuentra La forma de salir Listo Sube al helicóptero Que sube Al helicóptero Chicos No estoy bien Pues buscaremos Platica Hasta que podamos Comprarle al menos Una mira O alguna cosa Si no Que al parecer No se pueden Compartir Bueno Me dicen Las coordenadas Que está por Mira Steven Yo te enseño A ubicarte En el mapa Métete al mapa Con select Una vez Si presiona A la izquierda Te aparece La misión seleccionada Llega A Freeport Creo que es A la izquierda Te aparece Cuando estás en el mapa Vale Dame un segundo Entonces no les apareció Algo como unirse A misión No A ver otra vez Llévala Ahí la marque ¿Qué le desaparece? Listo Unirse Sí ya Ah vale Mira entonces ya te aparece Llega a Freeport Si o no A la izquierda Si le das la cruce La cruce Tica hacia abajo Vale Si te vas al mapa Te voy a decir Freeport Está en la parte Noroeste De la provincia De las encenadas Smugger Entonces tienes que buscar La encenadas La provincia Encenadas De Smugger Que sería De contrabandistas Aleja un poquito El mapa Con El ET Y lo acercas Con el que disparas Pero cuando te apuntas Lo alejas Con el que disparas Lo acercas Aléjate lo más que puedas Y te van a aparecer Las provincias Desde lejos Que son como cuadritos O sea Territorios Es que hay uno Que te aparece Encenadas De contrabandistas Si ves Se durmió Marí Que se durmió Vale Mira que te dice Estoy por esta En la parte Noroeste De la provincia Te vas al noroeste Ves que a la derecha Tienes la brújula Norte Sur Oeste Y este Si le hace Que están apareciendo Los nombres De las De los lugares Entonces dice Está en la costa Ahí Exactamente No Juegos Es como para Guiarte por las coordenadas Ahí vamos Ahí vamos Ahí nos fuimos Tú entendiste Más o menos Como Es tipo también Sí No solo es eso Pero nuestra Norte El sur Y ya te hice Al noroeste Tal cosa O algo así Nos vino Hacia allá Mira esto Como se ve Atardeciendo Está amaneciendo Creo que está Atardeciendo ¿No? Debe ser En el oeste Está atardeciendo Provincia Rescubida Llegamos llegando Son los filantes Que vienen De pleins Diz Y ja Y Y Y Y Y Y Y Era por aquí, marcamos un poquito más la ciudad, pero era por aquí. Era un gran puerto, es un puerto, no en dónde aterriza, está aquí en la costa, no? Un poquito parecido al anterior juego, pero que más preciso. Bueno, llegamos, cariño. A ver, llega a Freeport, vale. Objetivo completado, encuentra la forma de salir de la isla, habla con los colonos, listo. Vamos a ver con los colonos, a ver qué no te dicen. Ya casi no estoy mal, nos mandas por una montaña nevada. Sí. Sí. Porque nosotros hicimos todo esto y me acuerdo, una mierda, una mierda. Como fue el primer beso y tranquilo, no somos gente de mal. Ah, mira, para sacar la armita pequeñita, dos veces presiona Y. Rápido. Saca la chiquitica. Creo que la chiquitica nos va a convenir más, porque aunque éstas tienen silenciador, estamos en un lugar donde medio puedan escuchar, se va a sentir el balazo. A ver, la chiquitica. Esa es que haremos ya. Es menos ruidos. No hablemos pues con esta gente, que ya la asustamos. A hablar. Supuestamente, aquí hay un bar. No quiero hacer daño a nadie. Me envía Mads Souls. Vosotros no parecéis colonos. Bueno, yo trabajaba para Skeletech. Mads es mi amigo. Cuando Sentinel empezó a llevarse a gente, nos ayudó. ¿Por qué te ha enviado? Mi helicóptero llegó a la isla desde un barco de la marina, que está solo a unas millas de la costa. Puedo llevar estos botes al barco, y luego regresar con ayuda. Vaya. Desde luego, suena mejor que ir con los botes hasta Oakland. ¿Qué pasó con tu helicóptero? Eso intento averiguar. ¿Lo dejaste en algún sitio? Maurice Fox. Esta es mi hija, Harmony. Me alegra conocerte. Me llamo Nomad. Escucha, vimos a otro soldado. Dijo que se llamaba Hill. ¿Yosaya Hill? ¿Está aquí? No. Nos ayudó a librarnos de unos hombres de Sentinel. Pero estaba herido. No, era grave. Le dejamos en un edificio de pescadores. Creo que sé de qué sitio estás hablando. Le recogeré cuando regrese. Uy. Cariño. Ese sonido. Cariño. Pro-Dron. Ese sonido. Pro-Dron. Seguro que tumbó los helicópteros. Uy. Marícalos del barco. Cuidado. 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 Cuidado con las balas Pero no ves que no me vas a salir aún Tranquilos No se expongan tanto, recuerda que estamos aquí en cobertura Saquen los rifles, lo que sean, si necesitan distancia Ya quedan uno pero medio Ya quedan otro Uy me alcanzaron una arma Me pegaron Eh Steven, pa' por ti Si te estás pegando Ya me arregué Ya te saliste de la Es que me estás atentando Si, yo vi que te estás rementando Es que no me esperaba ese ataque Vi lo del drone y me cogió Tenemos que atrincherarnos un poquito mejor Y no exponernos tanto a las balas Saquemos los rifles que están más bien leíditos Tienen que apuntar en primera persona Para que al menos estén Un poquito más lejos Aquí me dice muerto en combate Y quedo ahí Así también que yo Jajaja Ay, ay, ay Ya nos arruman, es que llegaron como dos carros Dos, tres Nos cogieron con los calzones abajo muchachos Como la cinemática terminó ahí tan de repente Y a los tres prácticamente instantáneos No, y es que llegó uno que alcanzó a ser casi como hasta el puerto Tenía escopeta Jajaja Yo apenas lo vi y le pegué dos tiros Pero ahí me respondí Y me sobló con uno ahí en la jeta Manito ¿Dónde estamos? Ah bueno, entonces hablar con ellos no hay problema Pensé que nos iban a mandar otra vez hasta por ahí Te toca venir hasta acá otra vez Pero no Parece que guardan los lugares cerquititos Lo que sí necesitamos como dice nocturna o algo Eso es que estamos ahí en la mierda No quiero hacer daño a nadie Me envía Mads Con eso ya lo vimos Va a presionar Deja presionado Bueno Trabajaba para Skeltec Mads es mi amigo Cuando sentineles va a llevarse a gente Uy, yo llegué Uy, yo estoy aquí pegado, marita Tu marita se ha cubierto Oye, oye, Steven, muévete Muévete, muévete Esto se queda haciendo el video Todo el mundo ha cubierto Es que eso demoró menos rato para sacar los DI No, ya me boli Por eso le dije Marindia Eso es que se yo Me paga a todos ya Tranqui, tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Tranqui, tranqui Parece... Uy, 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 uy Al loco es que Esperate, esperate Que vienen como una tribu Buenísima No está... Todavía Voy, voy, voy ¿Dónde está el calvete? Hágale Cargando el arma Todo bien Parece despejado Están 10 segundos Vale, vale, va 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 Vale, vale Vale, vale Vale, vale Que te cubrimos Todo bien Curar la herida Tiene que pegarse la bendita Está cogiendo ¿Ves que te aparece un cuadrito rojo? Sí Tienes que curarte la herida Tienes que usar las vendas esta vez Para pegarte una bendita ahí Alcanzar una herida profunda Y nos puede detener el sangrado Vale, que te cubrimos Todo bien Todo bien Todo bien ¿Qué me dice entonces? Habla con Fox Vale, hoy tenemos que volver a hablar con este hermano Ve, ve, ve Steve, vení por aquí, varica Oh, Marta viene por aquí, varica Mira Que aquí me dice que hay una cajita ¿Dónde está? Dice que es allí adentro Uy, marica, te pegue un balazo, ¿no? ah mira por aquí la entrada pues también le aparece el simbolito encima de la cajita ¿si o no? plata ¿cuánto había? ah bueno 500 yo le he hecho verla abrir repartí el botín así es 500 loquets uy mira teníamos gran asiento y lo que menos pensé fue en eso es que al parecer cuando yo salte la cinemática ustedes siguieron en la cinemática pensé que los iba a sacar a ustedes también entonces esa fue la vuelta el fallo fue eso yo pensé que se le quitaba la cinemática a todos pero no Omar siguió en la cinemática y por eso fue que lo cogieron ahí para pero bueno pero bueno ¿dónde es que está seman? ah yo ya iba por otra parte para más perdida ah mira aquí pueden coger armitas de estos manes esta arma que tal vez está uy esta estará esta cool también esta armita mejor le pongo la mirita ahorita aquí hay una armita mejor pero estos manes están bien equipaditos ¿qué es esto? no está si está caquita si se quedan quietos encima de las armas ah me saltó ya la cinemática ¿qué demonios será eso? dame un segundo ¿dónde? Dios mío vale está viendo la cinemática Omar esa gente vale se murieron todos de ser un nuevo programa de seguridad todos intentando salir esos trastos volantes creo que creo que nada podrá entrar o salir de la isla mientras estén ahí supongo que es lo que abatió mi helicóptero quiero irme a casa yo también cariño escucha tienes que coger a esta gente y salir de aquí nadie va a venir a salvaros no hay ayuda en camino tenéis que escapar tenéis que llegar a Ere One vale sí sí a la cueva ¿vienes con nosotros? tengo que encontrar a mi amigo Gil el sitio donde lo dejaste y será un punto de retirada puede haber otros soldados buena suerte vale hemos querido buscar a un amigo con un salparecer también un sueño Gil Gil es un negrote marito espera tira bueno no sé cómo estarán estos dos porque no saben lo habrán cambiado el aspecto pero en el uno era un negrito localiza el punto de encuentro de los ghosts Josuaya Hill está en la parte suroeste de la provincia de las enseñanzas se esconde en una cabaña cerca del límite del pantano por aquí un pantano que se llama dígame nos fuimos de que la mañana ya está no las 10 claro claro esa es la vida del pobre señor señor Ágales apenas que leímos bastante también cuadramos todo eso y así es completa bueno ya todo está listo que no sé y nos llegan y poenos y ya así es me parece bien señor la buena entonces para los dos fue un placer casi sexual amigos ya cuando la seguimos dígame chau